Puedes aprovechar esa oportunidad, dice así. Yo le recuerdo, salsa buena, me paso de baile en baile y me pregunta, yo le contesto, salsa buena, y como le sorprende yo. La salsa buena, a ver la rumba que tiene, a ver la salsa que tiene, a ver la salsa buena. Salsa buena, salsa buena, ay yo te canto, salsa buena, y te presento mi sangre nueva. Salsa buena, salsa buena, canta que viene la orquesta nueva, mi primera escuela. Salsa buena, salsa buena, salsa buena, que vamos a bailar, canta buena, vamos a bailar, canta buena. Salsa buena, salsa buena, y tú de salsa no hagas al arte, porque tú vienes que a ti me cannes. Salsa buena, salsa buena, que vamos a bailar, canta buena, que vamos a bailar, canta buena. Salsa buena, salsa buena, ay mira, yo y Charlie traemos, a la gente de Doripa, salsa bien buena. Salsa buena, salsa buena, me paso de baile en baile, la gente me pregunta, yo le contesto, salsa buena, salsa buena. Y no, 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 te besa con que estás, de ahí que tú nunca podrás. Ay, 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 el libertad y el control. Vengo cantando y vengo echando a cantela. Ay, yo vengo cantando con pitudes cantancio maqueta. Yo vengo cantando y vengo echando cantela. Y te cuida lo mi hermano Porque te quema, te quema, te quema, te quema, te quema Vengo cantando, me vengo cantando candela Y pa' que ahora si tú lo creas Te mando a Roma y come mi candela Vengo cantando, me vengo cantando candela Hay vaciladora negrita Oye, baila para la tibela Oye, Mariahuella, eso está bien Titi ¡Qué gracia de locura! ¡Dios mío! ¡Y qué lobo! ¡Es el loro! ¡Bedito Pérez! ¡No se me gustó! ¡Visto el matelario! ¡No se me gustó! 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 ¡No se me gustó!